Cañonazo directo de Nacho Cano hacia Moncloa y más en concreto hacia Pedro Sánchez. Seguramente han manipulado las elecciones, ha dicho el artista. Nacho Cano se ha convertido en el enemigo que un sujeto como Sánchez jamás querría tener. Alguien sin pelos en la lengua ha decidido ejercer su libertad de expresión sin complejos, que va a responder a cada ataque de Sánchez con sus instituciones colonizadas, hablando abiertamente de lo que muy pocos se atreven a decir. Nacho Cano ha entrado en un terreno que acaba de ponerse de actualidad con Venezuela. Manipulan todo, ha dicho, y seguramente han manipulado las elecciones, ha dicho el artista en ABC. Nacho Cano denuncia cómo tienen un aparato montado para el que no piensa como ellos, ir a por él y destrozarle. Hola amigos, de nuevo os damos la bienvenida a este periscopio. Esperamos sinceramente que os guste. Os animamos también a suscribiros al canal, aquellos que no lo estéis. Venezuela acaba de poner encima de la mesa la legitimidad de unos comicios cuando el recuento no se basa en las actas electorales como en España. En España los resultados que ofrece Indra son tan solo una aproximación, pero solo el posterior recuento de las actas da el resultado oficial válido. Eso sobre el papel, y sobre el papel perfecto. Perfecto. El problema viene cuando llueven las denuncias desde centros de recuento sobre el incumplimiento de las directrices que marca la Junta Electoral Central. En las recientes elecciones europeas hasta neutral y maldita reconocieron groseros errores en los datos de Indra. Pero en el caso del 23J del año pasado se produjo otra curiosa circunstancia de la que informó el CIS, el CIS de Félix Tezanos. El voto por correo que bateó un récord histórico fue, a diferencia del voto presencial, claramente favorable al bloque de izquierdas. La diferencia fue brutal entre un voto presencial y el voto por correo según el CIS. Aquí no lo estamos diciendo nosotros. El voto por correo permaneció muchos días almacenado en una nave sin apenas seguridad. Posteriormente las actas se mezclan en los colegios electorales con el presencial, y aún no hay forma de saber cuál ha sido emitido por correo y cuál presencialmente. Vox había propuesto meses antes en el Congreso que se contasen por separado para evitar precisamente la posibilidad de una manipulación o bien despejar cualquier posibilidad de duda o de sospecha. Su propuesta no fue tramitada. En casos como el del pasado 23J, donde dos diputados, arriba o abajo, marca un gobierno u otro, muy pocos votos pueden decantar mucho. Como decimos en el caso del pasado 23 de julio de 2023, dos diputados menos de Sánchez y dos más del PP o de Vox, lo habría cambiado todo. Dos escaños que suponen una diferencia añadida de cuatro en los bloques. La abogada de Nacho Cano, a la que le preguntó el artista cuando lanzó esa opinión, le dijo que adelante, que eso es libertad de expresión. Y Nacho Cano no se mordió la lengua.